qué transita mi racita youtuber a bienvenidos bienvenidos a esta noticia una noticia pues no es al instante tenemos una cita desde el día de ayer ya con el brete y traemos el la gran pues no sé todo todo el argüende que traemos espero muy pronto lo activen para me dan ganas de utilizarlo hacer algunos vídeos con ellos es de que youtube ya nos va a dar la oportunidad de subir vídeos a 60 frames como lo ven la parte de atrás les voy a dejar de tomar ese link en la descripción donde pueden verlo es un vídeo de battlefield hardline en multijugador en la parte de atrás ese es uno de tres vídeos que youtube está dejándonos ver cómo se ve a 60 frames solamente lo podemos ver a 1080 y cargarlo a 60 frames es bien difícil raza atentos es bien difícil que lo cargue y se va a tardar un poquito uno de los vídeos es barrio fío hardline el otro es un gameplay de titan fall y el tercero es creo que es un trailer de una película les voy a dejar solamente el link en la descripción del vídeo de titan fall y el vídeo de barrio si lo ven en la parte de atrás y se los pongo aquí en la parte de atrás van a ver las imágenes bueno van a ver como ahí vamos a congelar son unas imágenes bien nítidas bien chingonas y eso no es tanto por la compresión sino porque a 60 frames se puede ver aún mejor los vídeos es aún mayor la calidad claro está los archivos pesan más esto es en unas pruebas y si los archivos van a empezar más cuesta más trabajo perdón que abrirlos con una conexión algo baja tarda bastante en lo que es esta barra de por aquí atrás en pues en avanzar raza está muy chingón estas cosas tal vez salgan uno unas pruebas en cuanto pueda estar esta esta opción activa atentos raza solamente los 60 frames funcionan estando el vídeo a 1080p así es que raza si lo ven es ahora si se va a notar muchísimo la diferencia si lo ven a 60 frames solamente van a ser a 780 van a ser 30 frames y lo ves a 1080 van a ser 60 frames youtube va a tener dos opciones bueno ya van a ser tres opciones la básica que es de 30 frames 49 frames y 60 frames vamos a ver cómo nos va con esto en youtube tiene otras opciones nuevas por ahí pero hoy solamente hablaremos de los 60 frames así es que recita déjenme saber qué ustedes piensan de esta nueva opción que youtube quiere soltar al mercado bueno al mercado hacia nosotros y bueno no si vamos hablando de lo siguiente parece ser que que youtube va a tener esta otra opción llamada bueno le dicen como un tip jar que vendría siendo como una una jarrita de tips ahora vas a poder hacer contribuciones algo parecido a twitch pero twitch la opción que tienes de que pagas por suscribirte a cierto canal aquí no youtube vamos a poder bueno me imagino que cualquier gente vamos a poder activar esta opción donde pueden dar donaciones a las personas que van a estar subiendo videos o haciendo streams cualquiera de las dos puedes donarles un dinero para no sé no para que sigan haciendo sus vídeos o x eso lo vas a poder activar en tu canal no sé cómo vaya a funcionar pero estas son una de las cambios que youtube quiere hacer creo que en este verano esperemos llegue muy pronto y bueno raza ahora sí déjenme saber en sus comentarios qué piensan de estas cosas y ya saben like y comenten racita y las se despiden nos vemos